En el colegio de Santa Elena Pascual celebramos el mes de María haciendo un selfie con ella. Digo, porque no nos hacemos un selfie. Vale, dos, tres, una, dos y tres. Un selfie con María. Me lo he hecho con María porque me gusta mucho María y me gustaría aprender de ella. Este es mi selfie con María y es muy especial para mí. Este es mi selfie con María y me lo he hecho porque es muy amable y es muy buena persona y es un modelo a seguridad. Los misericordiosos vendré a fuerza.